El poeta de la salsa, José Luis Villegas Mi vida sin ti, ya no tiene sentido Mi vida sin ti, es vivir en el olvido Recuerdo los besos, que siempre me dabas Las dulces caricias, que yo te brindaba Porque en ti pienso, porque te anhelo Porque te espero, sin ti yo me doy Porque te quiero, porque en ti pienso Porque te extraño, porque te amo Porque te quiero, porque te amo Estar solo sin tus besos, me tortura y me hace daño Porque te quiero, porque te amo Y recuperar el tiempo, es lo que necesitamos Porque te quiero, porque te amo Ven a rescatarme pronto, que no puedo aguantar tanto Porque te quiero, porque te amo Y seremos tan dichosos, como en los mejores años Porque te quiero, porque te amo Dime cuando tú vendrás, pero dime cuando, cuando Porque te quiero, porque te amo Porque te quiero, porque te amo Sabes que mi corazón por la esperanza sigue palpitando Y dime cuando, que no Juego, que me quemo Juego, que me quemo No que no Calla, verdad Juego, que me quemo Juego, que me quemo No que no, calla, bella Juego, que me quemo ¿Y quién es? Carrillo ¡Vaya, mi hermana! Mario Cruz El cauto ¡Cosso! ¡Ajá! Y a tú Emir Pavo ¡Luz! Porque te quiero Porque te amo Necesito que regreses Pues mi sueño se ha derrumbado Porque te quiero Porque te amo Dame la oportunidad Dame la oportunidad De volver a realizarlo Porque te quiero Porque te amo Y seremos tan dichosos Como en los mejores años Luz ¡� maldito! ¡Luz! ¡Luz! Gracias por ver el video.